Así reaccionó Ivásquez al nuevo puestazo de Nani Pardo, amiga de Verónica Alcocer, dentro del gobierno Petrou. María Antonia Pardo, quien fue la jefa de prensa en la precampaña presidencial de Gustavo Petrou, tiene un nuevo cargo. Se trata del consulado de Colombia en Chile, el cual será su segundo puesto dentro del gobierno, luego de que fuera gerente de ProColombia. Este anuncio, como era de esperarse, generó diferentes comentarios en las distintas redes sociales, donde le recordaron a la periodista su cercanía con el jefe de estado. Una de las primeras en reaccionar a este nombramiento fue Ivásquez. Pese a que su romance con Nicolás Petrou Burgos no terminó de la mejor manera, la empresaria barranquillera siempre ha mostrado que tiene una muy buena relación con algunas personas allegadas al mandatario cordobés, incluida Pardo, por lo que subió dos emoticones festejando su nuevo puesto. Cabe recordar que María Antonia Pardo, ex esposa de Agmet Skaff y amiga de Verónica Alcocer, había sonado para un alto cargo en el departamento administrativo de la presidencia, DAPRE. No obstante, nunca se concretó su llegada a esa entidad. Nani Pardo ha apoyado al gobierno Petrou desde el primer día, además de defender en repetidas oportunidades el trabajo de la primera dama de la nación ante las fuertes críticas que ha recibido.